En Puerto Rico La gente goza más El jala jala Sabroso de verdad Y a todo el mundo Quiere jala pa' allá El jala jala pa' vacilar El jala jala pa' vacilar El jala jala pa' gozar En Puerto Rico me llama vamos pa' allá El jala jala pa' vacilar Quiere jala jala pa' allá El jala jala pa' gozar Y yo traigo pa' ti Cuánto rico me llama, mira por qué será No sé que yo te voy a imparar, cuánto rico yo voy a imparar Dile que rico está, a la hora para vacilar A la hora de caer en la vida, a la hora de conchar y conmigo Y es que yo traigo pa' ti Cuánto rico me llama, mira por qué será No sé que yo me voy a imparar, cuánto rico yo voy a imparar A la hora de caer en la vida, a la hora de caer en la vida Yo no quiero cantar, a esa isla pequeña Que pasa por tanta pena, a la hora de caer en la vida Que yo tengo para con bachar, un sacozo para vacilar Hay que ir a ver, hay que ir a ver, conmigo A la hora de caer en la vida, a la hora de caer en la vida A la hora de caer en la vida, a la hora de caer en la vida Sospito Dance Company, ladies and gentlemen, give them a nice big round of applause.